Música Hemos preparado esta mañana una feria de salud mental. Esta con el objetivo de poder promover entre los estudiantes los diferentes dominios que ellos tienen hasta el momento. Cada año ha representado una enseñanza, un aprendizaje, algo que ellos tienen hasta el momento. Mi nombre es Guadalupe Vera Lizunzin Vázquez, soy presidenta de la Asociación de Estudiantes de Psicología perteneciente a la Facultad de Ciencias y Humanidades. Este día, como todos los años, se celebra la Feria de Salud Mental, en la cual de los cinco años, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, se realizan diferentes stands, que tienen diferentes temáticas en las cuales se abordan los temas de psicología. Este año tenemos desde fobias, terapia de juego, el cerebro, ambiente de aprendizaje y mucho más. Toda la feria está realizada por estudiantes de psicología, profesionales también del área que les han apoyado. Cada uno de nosotros, como universidad, pues nos enfocamos en preparar a nuestros estudiantes, tanto en el área científica de conocimiento y también en la parte práctica. Mi nombre es Luzer Melinda Dimas de Flores. Yo soy estudiante de psicología, de tercer año específicamente. Nuestro stand se llama Las Fobias y nosotros, pues, consideramos que es muy importante que las personas conozcan esta clase de temas. Hay una diferencia entre fobia y entre miedo. Las fobias realmente es algo, es un miedo irracional, algo que nosotros sabemos perfectamente que no nos va a hacer ningún daño, pero que es un miedo desmedido, se puede decir algo completamente grande y nosotros no lo podemos controlar. Mi nombre es María Luz Orellana y soy estudiante de primer año, licenciatura en psicología. Nuestro stand tiene el tema de quién soy y la dinámica consiste en que realizamos dos test, uno de inteligencias múltiples y otro de inteligencia emocional. Las inteligencias múltiples nos ayudan para evaluar las habilidades y destrezas de cada persona y las inteligencias emocionales nos ayudan para entender y poder controlar nuestras emociones, así como las de otras personas. Mi nombre es Joxam Blanco, soy de quinto año de la carrera de psicología. Nuestro stand trata sobre los procesos cognitivos que son necesarios para la adquisición del conocimiento. Todos hablan de conocer, pero no de cómo se conoce. Hemos resaltado cinco procesos, la percepción, atención, hablamos de memoria, hablamos del lenguaje y hablamos del pensamiento. La importancia de este tipo de actividades es que las personas conozcan de que la psicología no solo es hablar, no se enfrasca en un cuarto con una silla. No, es mucho más que eso. Es de gran importancia que nos concienticemos como personas, como estudiantes, de que podemos dar mucho más, que podemos ayudar a las personas a entender el mundo y su mente.